La presidenta del DIF estatal, Yolanda Ramírez de Orozco, encabezó la ceremonia de graduación de la generación 31 del Centro de Atención Integral de la Mujer, de la cual egresaron 48 alumnas que recibieron capacitación en distintos talleres. En este centro se cuenta con cuatro cursos de capacitación, que son corte y confección, belleza, computación e inglés, además de otras clases complementarias como nutrición, tecnologías domésticas, autoestima, asesoría psicológica, por mencionar algunas. Resaltó que en el Centro de Atención Integral de la Mujer también se ofrece el servicio de guardería gratuito para las madres que tienen hijos en edades de los tres meses a los cuatro años, y esto es una manera de facilitarles que sigan estudiando. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.